Media Telecom Américas Estas son las noticias más importantes para la región. Telefónica vendería Telefe, su empresa de televisión abierta en Argentina, por 400 millones de euros. La televisora de la empresa española incluye nueve canales y entre los grupos que pretenden comprarla se encuentra Tank Warner, interesado en crecer en Argentina, su segundo mayor mercado después de Estados Unidos. Sin embargo, también se interesa a grupos Cisneros y Viacom. Esta semana se realiza la audiencia pública convocada por la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica para conocer las observaciones sobre el Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios que el regulador actualiza, pues data de 2009. La propuesta crea un comité técnico de calidad conformado solo por los operadores o proveedores y la SUTEL. Las empresas recomendarían métodos de medición o umbrales de indicadores de calidad de los servicios. Con base en tales recomendaciones, se elaborará un proyecto, el cual será elevado al Consejo Directivo de la SUTEL para su valoración y eventual ratificación. Finalmente, se convocará una audiencia pública y luego el Consejo dará la última palabra. El ministro de Comunicaciones argentino, Óscar Aguá, anunció que para finales de 2016 se terminará el proyecto de ley convergente para enviarse al Congreso, con el objetivo de que en cuanto inicie 2018 los proveedores de telecomunicaciones puedan ofrecer servicios convergentes. Perú se encuentra en medio de una guerra por los usuarios móviles del país. Los dos principales operadores, Claro y Movistar, anunciaron que los suscriptores de pospago tendrán 4G ilimitado, además de la reciente promoción de Pokémon GO con datos adicionales que no se descuentan del paquete. Perú anunció que para finales de 2016 contará con 8.6 millones de smartphones, es decir, 27.9% de la población, un crecimiento de 18.6% con respecto a 2015, de acuerdo con el Congreso de Negocios en la era digital. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas